Sí, claro que sí, que se escuchen los fuertes aplausos para los egresados Los egresados de la generación 2014-2018 Muy fuertes los aplausos para ellos Sí, claro que sí, que se escuchen los fuertes aplausos para todos ustedes Egresados de la generación 2014-2018 Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Vamos a adelantarles comunidades melodías Para ellos, para recordar Para que lleven siempre en alto el nombre de la normal De nuestra gloriosa y siempre viva normal de la vida Y vamos a invitar Vamos a invitar a los compañeros que están a punto de regresar Que formaron parte de la rondalla de la ilusión romántica Vamos a mencionar sus nombres Y pedimos por favor, con fuertes aplausos Que pasen, que pasen aquí A denitarles su última, su última canción Recibamos los fuertes aplausos Del cuarto A A don bien Hernández Que se escuchen los fuertes aplausos Del cuarto A Tendremos A Celestino Francisco Anastasio Que se escuchen también los fuertes aplausos También tenemos A un compañero De nombre José Luis Lázaro Palacios Que se escuchen los fuertes aplausos Del cuarto A Del cuarto A Tendremos La participación De Manuel Salas Nochebuena Fuertes aplausos Para este compañero Del cuarto C Tendremos también la participación De Pedro Cabrera Rojas Les escuchen los fuertes aplausos Que se llaman Estamos de fiesta Estamos ambiente Despidiendo Despidiendo a la generación 2014 2018 También tendremos La participación De José Manuel Gregorio Ramos Que se escuchen los fuertes aplausos Y por último Del cuarto A Tendremos La participación De Marcelo Borines Estrada Fuertes los aplausos Para el compañero Marcelo Y una vez Estando todos aquí presentes Daremos inicio Y vamos a entonar Esos signos Que siempre Que siempre Llevaremos Marcados en el corazón Que siempre tendremos presente A la escuela Que nos dio todo A nuestra gloriosa Y siempre viva Normal De Tenería Que se escuchen los fuertes aplausos Que se escuchen los fuertes aplausos Que se escuchen los fuertes aplausos De la salud Que se escuchen los fuertes aplausos Que se escuchen los fuertes aplausos Revolando tu sendero, revolando que a ti será, si es lo que me voy, te muero. Revolaré tu gloria, enaltecer tu nombre, que pasaría por ti dará la vida. Revolaré tu gloria, enaltecer tu nombre, que pasaría por ti dará la vida. Revolaré tu gloria, enaltecer tu gloria, que pasaría por ti dará la vida. Revolaré tu gloria, enaltecer tu gloria, que pasaría por ti dará la vida. Revolando tu sendero, revolando que a ti será, si es lo que me voy, te muero. Revolaré tu gloria, enaltecer tu nombre, que pasaría por ti dará la vida. Gracias, 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 gracias. Revolaré tu gloria, gracias. Revolaré tu gloria, enaltecer tu gloria. Y ahora les vamos a entonar esta guita melodía, que los hará recordar desde el momento, que salieron de sus casas para llegar aquí a esta, a nuestra gloriosa siempre viva de Orban, que debería vamos a deleitarles para todos los egresados vamos a deleitarles esta melodía que llevo por nombre recuerdos recuerdos a la vida y 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 de igual forma pido a todos los presentes ponerse de pie es un orgullo ser normalista rural pero es más orgullo ser ingresado de la normal rural Lázaro Cárdenas del Río de Tenería Penasín y Estado de México caramado caramado de corazón caramado de corazón y 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